Bienvenidos este 6 de octubre de 2022 al Devocional Matutina 2022, nuestro maravilloso Dios. Gracias a cada uno de ustedes, que Dios les siga bendiciendo grandemente en su hogar y familia. El título de hoy es, una luz que nunca se apagará. A ti extiendo mis manos, mi alma tenela como la tierra sedienta. Salmo 143.6 Cuando en 1531 Thomas, el pequeño Pilgrim, dijo que debía subir a Jerusalén, sus amigos entendieron muy bien lo que quería decir. En efecto, poco tiempo después sería arrestado en Norwich, juzgado y condenado a morir en la hoguera. Se cuenta que la noche anterior a su muerte, en compañía de su amigo Matthew Parker, Pilgrim leyó Isaías 43.2 Cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Colocando su mano sobre la llama de una vela, dio a entender que no temía morir consumido por las llamas. Al día siguiente, mientras era conducido al lugar de la ejecución, Pilgrim recitó el Salmo 143. Y acerca de la estaca, repitió las palabras de nuestro texto de hoy. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Cuando las llamas comenzaron a consumir su cuerpo, Pilgrim clamó, Creo en ti, Jesús, creo en ti. ¿Por qué habías sido condenado? Por haber enseñado que, aparte de Jesucristo, ningún ser humano podía perdonar pecados. Y por haber sido el líder de un grupo de eruditos que en Cambridge y en toda Inglaterra comenzaron a predicar abiertamente las verdades de la Reforma Protestante. Uno de esos líderes, Hodge Latimer, el hombre más honesto de Inglaterra. Latimer nació en una cuna humilde, hijo de un labrador, pero por su arduo esfuerzo logró graduarse en Cambridge. Años más tarde llegó a ser capellán del rey Enrique VIII y obispo de Worcester. Poderoso predicador y celoso defensor de la iglesia católica, Latimer inicialmente atacó las enseñanzas de Lutero, que para entonces estaban extendiéndose por todo el reino. Eso hizo hasta el día en que el pequeño Vilni le mostró las verdades del Evangelio de Cristo. Entonces todo cambió. Latimer comenzó a predicar las grandes verdades de la Reforma. La fe en Dios y en su palabra era lo que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. El conflicto de los siglos, capítulo 15, página 255 El 16 de octubre de 1555, en Oxford, Hodge Latimer fue condenado a morir como hereje en la hoguera, junto a Nicolás Ridley. Tenga buen ánimo, señor Ridley, le dijo Latimer. Este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que, confío en la gracia de Dios, jamás se apagara. Y vive. Esa luz nunca se ha apagado. Es la misma que durante siglos mantuvieron encendidas los profetas, los apóstoles y los fieles campeones de la verdad, y que nos ha llegado gracias a la sangre de los mártires. ¿Qué haremos con esa luz tú y yo? Amado Padre, gracias por la sangre de tus mártires. Ayúdame a ser fiel a la preciosa verdad por la cual ellos entregaron sus vidas. Amén. 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 Gracias por ver el video